Seguimos informándoles que China y Rusia suscribieron en junio un acuerdo para construir una línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de Moscú y Kazán. Ambas partes han emprendido conjuntamente la construcción de este enlace ferroviario. Tenemos más detalles. Esta será la primera línea ferroviaria de alta velocidad entre Moscú y Kazán. El enlace prestará servicio a 25 millones de viajeros y los trenes alcanzarán velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. Los detalles del diseño del proyecto corren a cargo de un contratista chino y uno ruso. Estamos participando en todos los diseños del proyecto. Por otra parte, también analizamos y certificamos la tecnología empleada. Estas son nuestras principales ventajas, toda vez que contamos con más experiencia que nuestros socios rusos en el diseño de trenes de alta velocidad. La cooperación entre ambos conglomerados se ha desarrollado sin contratiempos, pues ya han culminado el estudio del terreno en los estados de Moscú y de Vladimir. Ambas partes se han adaptado a la implementación de las leyes y las regulaciones y nuestro socio chino nos ha instruido en la utilización del equipo. El proyecto tiene por objeto el desarrollo de trenes aptos para el transporte de pasajeros y mercancías y el diseño se habrá completado en un año y medio. Liencia Olong, por su parte, confía en que concluirán su labor conforme lo programado. El relieve es más llano que en las zonas montañosas de China. Nuestra principal preocupación son las bajas temperaturas, muy similares a las del noreste de China. Confiamos en la experiencia que hemos acumulado tras los proyectos en esa región. China ha ganado reconocimiento por su experiencia en la construcción ferroviaria. Al cabo de sus varios años de desarrollo en este ámbito, China es capaz de ofrecer servicios integrales, desde el diseño hasta la construcción, y ya cuenta con una de las redes ferroviarias de alta velocidad más extensas del mundo. La experiencia de China en la construcción ferroviaria de alta velocidad es aplicable a los proyectos europeos. En comparación con los países del continente europeo, China cuenta con una red ferroviaria más extensa, que ya ha alcanzado los 16.000 kilómetros en total. China es un líder mundial en la tecnología de trenes de alta velocidad, y Rusia, en definitiva, tiene preferencia por las tecnologías chinas. Este podría ser uno más de los ámbitos del dominio mundial de China. El tren Bala, que alcanzaría los 400 kilómetros por hora, sería el más rápido del mundo. Rusia tiene previsto expandir su cooperación con China en materia de adquisición de equipos, y también podría emprender más proyectos de esta naturaleza, en conjunto con este último país. CCTV en español.